Hola, mi nombre es Paulina Sepúlveda, yo soy investigadora de INE en la platina y hoy vamos a hablar de una enfermedad muy frecuente en las lechugas que se llama la pudrición blanca causada por un hongo que se llama esclerotina y esclerotión. Este hongo tiene la particularidad de ser un hongo de suelo que permanece en el suelo por mucho tiempo y que tiene unas estructuras de resistencia que se llaman esclerosis. Este hongo afecta, aparte de la lechuga, muchas otras especies como los refoyos, las poliflores, la maravilla y también puede llegar a afectar frutícolas. Se ha encontrado en esclerotinia en Kiwi, en Damasco, específicamente puede ser un problema de la cosecha. La esclerotinia es un hongo muy complejo, de difícil control porque es un hongo de suelo. En general todos los hongos de suelo, como por ejemplo también es un hongo que permanece en el suelo y por lo tanto entran por las raíces y principalmente se desarrolla en el periodo invernal con temperaturas bajas. Por lo tanto los cultivos de lechuga que se siembra o que se planta entre marzo o abril van a ser mucho más sensibles a un ataque de esclerotinia, que es si tenemos lechuga de verano. Principalmente entonces tenemos que se produce una pudrición de la lechuga y podemos tener una pérdida del 100% de las plantas. El campo, como se ve en la imagen, está absolutamente muerta todas las plantas. El problema es que en las plantas muertas se desarrolla una pudrición blanca que es el hongo. Eso queda en el suelo y si se pasa una rastra se va a diseminar dentro del suelo y por lo tanto podemos tener contaminado todo el terreno. Ahora si nosotros hacemos lechuga sobre lechuga, lo único que estamos haciendo es multiplicar el hongo. Por lo tanto no hay lo ideal hacer rotaciones de cultivo. Entonces tenemos que este hongo se disemina principalmente por el suelo, por riego y por maquinaria. Por lo tanto si nosotros tenemos un campo que está infectado por esclerotinia y nosotros llevamos maquinaria de ese campo que tiene suelo hacia otro lugar, nosotros podemos llevar la esclerotinia hacia otro punto. Entonces recomendamos que los agricultores se preocupen de que la maquinaria venga limpia o por lo menos traten de secos complejos, pero deben preocuparse de que no traigan material de suelo. Ahora, estudios que se han hecho en línea de la platina, hemos visto que es posible hacer algún tipo de control preventivo de la enfermedad, ya que hace algunos años encontramos que existe la fase sexual del hongo, que son las ascosporas, y que son liberadas por el viento. Entonces de estos esclerosios sale como una estructura que es como una copa y de esa estructura salen las ascosporas que vuelan por el aire y caerían en un cultivo de lechuga que está recién plantado 15-20 días después, y por lo tanto en ese momento van a penetrar las escoras por la superficie de la lechuga. Anteriormente solo teníamos que el ojo entra por las raíces. El día ya está comprobado que entra por las raíces, pero también por la parte adentro. Entonces es necesario, luego de la plantación, 15 días después específicamente en lechugas de otoño-invierno, deben hacerse aplicaciones de fungicidas, una o dos aplicaciones, para prevenir que las escoras caigan y puedan producir la enfermedad. Para mayor información, contáctenos en el laboratorio de Ineala Platino y nos vemos en una próxima ocasión. ¡Gracias!